Mira, vamos a ir por parte, hemos cerrado un ciclo de actividades con el Jardín de Infantes Municipal, con salitas de 3 y 4 años, que vos sabés que es una institución que está presente en todos los barrios, son 6 sedes y que bueno, tanto al comienzo como al final nos juntamos todos en un evento que bueno, que nos permite ver el trabajo que se hace a nivel barrial, pero que reúne cerca de 200 niños, así que imaginate 200 familias reunidas en un espacio para cerrar el ciclo, es un evento siempre importante, siempre muy significativo para la gestión municipal y a nivel regional siempre digo, es uno de los proyectos más inclusivos que existe porque es un jardín municipal local, con recursos locales y que se sostiene ya hace 12 años, así que bueno, es un trabajo impresionante y este año lo hemos hecho en la Escuela 127 para evitar problemas con el clima, lo hicimos en el Salón de Espectáculos de la Escuela y la verdad que la temática era acerca de una orquesta que se armó con todos los niños, los padres y madres construyeron instrumentos y bueno, cada salita pasaba y mostraba en una expresión artística lo que había preparado, con música, baile, coreografía, la verdad una fiesta como es siempre y bueno, es un broche final a un año de trabajo con 18 docentes, con 6 sedes, con un equipo que nos auxilia que son las porteras también, un grupo importante y de mucho apoyo y estos 185 niños de 3 y 4 años que nos han acompañado durante todo el año. En el último contacto hablamos del centro materno también que tuvo una experiencia inigualable. Así es, esto tiene que ver con un proyecto de Nación que se gestionó desde el área de promoción comunitaria, construyendo ciudadanía, es la experiencia de un centro de cuidado infantil que tiene que ver con niños de 45 días a 4 años y hemos estado trabajando también en Nuestra Señora de la Paz, fue un espacio estratégicamente elegido para eso, una comunidad muy necesitada por lo que hemos experimentado de esta etapa de edades y bueno, hemos hecho con los padres y con los niños una experiencia de maternal. Muy interesante que la terminamos mañana, así que los invitamos a las 9 de la mañana, hacemos una actividad con papás y mamás y los chicos y después hacemos un cierre todos juntos, dejando un saldo muy positivo de esto. Vos sabés que el gobierno nacional desde el 2003 venía trabajando todo esto de los CDI, que son los centros de desarrollo infantil, viendo cómo educación, salud y cultura y comunidad se integran en un proyecto donde, bueno, no solo el jardín de infantes, esto es comunitario también. Así que la experiencia fue linda, la hicimos con docentes del jardín municipal, con porteras del jardín municipal, estuvo el área de cultura y educación, el área de promoción comunitaria y lógicamente la gestión que siempre nos acompaña en esto. La pregunta es, ¿y el año que viene qué va a pasar? El año que viene, bueno, está todo sujeto a lo que ya sabemos, a este 10 de diciembre, en donde hay cambio de autoridades y con este cambio trascendental que ha hecho el país en cuanto a elegir autoridades, también nos va a afectar de alguna manera. Los centros de desarrollo infantil son un proyecto generado por Néstor Kirchner y Alicia Kirchner y llevado adelante a través de todo el país. Las 24 provincias tienen estos centros de desarrollo infantil y Granadero Baigorria es la única con otra localidad más en Santa Fe que tiene estos centros. Mientras que en Tucumán, por ejemplo, hay 24, en otras provincias hay muchísimos. Bueno, Granadero Baigorria, gracias a la gestión, siempre decimos de Alejandro y de Maglia y todo su equipo, bueno, han logrado que tengamos este centro de desarrollo infantil. Ojalá se pudiera gestionar para continuar esto. Mientras tanto, a nosotros nos llegaron 170.000 pesos para los jardines municipales en equipamiento, que ustedes lo van a poder ver, mesas, sillitas, juegos didácticos, grabadores, computadoras. O sea, por primera vez hemos recibido el jardín municipal, que vos sabés que no pertenecemos al Ministerio de Educación, entonces dependíamos o del gobierno local o del gobierno nacional. Así que, bueno, contentas, un equipamiento fantástico para empezar otra etapa que, bueno, se irá ampliando o regulando según las necesidades y según las posibilidades también del municipio. Muchas gracias. Gracias a ustedes.